Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo las mujeres se marcharon de toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo, pie, les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo, no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles, decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y esto llega a oídos del gobernador, nosotros no los ganaremos y los sacaremos de puros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Sí, hermanos, hasta hoy esta historia mentirosa, absurda, se ha ido difundiendo, no solamente entre los judíos, sino en el mundo entero. Quizás en algunos de tu familia, quizás donde trabajas, seguramente, seguramente, si pensamos cómo está España hoy, si pensamos cómo está Europa hoy, cómo está el mundo. Esta historia es interesantísimo, hermanos. Hoy estamos en el lunes, en Alvis, el lunes de Pascua. Esa semana es todo un día. En la liturgia nos ayuda a entrar en este día de Pascua que es tan importante que dura una semana entera. O sea, es el día sin ocaso, es el día en el que el sol no tramonta, es el día de la Pascua, es el día de la victoria sobre la muerte. ¿Pero esto es una tontería o qué? Hemos visto, hemos visto en nuestra vida la obra del Señor. Señor, ayer, los signos que la Iglesia nos indicaba para apuntar nuestros ojos, para fijar nuestros ojos, las vendiduras y el sudario de Cristo. Allí, puestos ordenadamente, este misterio de la victoria sobre la muerte, que no toca nada, que tiene una delicateza, un cariño, una ternura, una paciencia, algo impresionante, que ningún hombre hubiera podido operar, ningún hombre hubiera podido operar de esta forma en tu vida. Esta es la resurrección, tu resurrección, que absolutamente es un facto extraordinario, que nadie lo puede, nadie lo puede contestar. Porque tú antes, antes tú robabas, antes tú te emborrachabas, antes tú te drogabas, antes tú eras incapaz de pedir perdón, antes tú eras incapaz de abrirte a la vida, antes tú eras incapaz de escuchar a tu mujer, a tu marido, antes tú, pero tú sigues siendo lo que eres. No es que tú hayas transformado tu cara, tu cara, no, no, no. Y esto durante largos años, con paciencia, con paciencia. Bueno, esta experiencia que nos produce, dice el Evangelio hoy, alegría grande y tremor, y algo que, Dios mío, ¿qué ha pasado? El santo temor de Dios, ¿qué ha ocurrido en mi vida? ¿Qué es? ¿Cómo es posible, Señor? Yo soy un pecador, ten piedad de mí, ¿no? En este, este temor, este temor, este temor, ese temor blanco, que es una expresión del gozo, de la alegría, frente a algo extraordinario, encuentran, encuentra a Cristo. Hemos empezado a creer, y ahora en el camino, encontramos a Cristo. En el camino de vuelta para anunciar lo que no podemos tener dentro. Tenemos que decirlo a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a tu hijo, a tu hija, a tu marido, a tu mujer, a tus parientes, a la iglesia, a los hermanos. Por eso, en la comunidad, siempre nuestra eco es un eco de la obra de Dios en nuestra vida, sobre todo en este tiempo de Pascua. Un eco, que es el resplandecer de la luz, de la gloria de Cristo, sobre nuestros rostros, como hemos visto ayer. Ese sudario, empapado del perfume de la victoria de Cristo, el perfume de la Pascua, el perfume de nuestro Esposo, imprimido, que empapa, que se apodera de nuestro rostro, de nuestra vida. Es este el eco de la palabra, es esta la resonancia, que damos la vivencia, que damos en este tiempo. Sí, estamos machacados, estamos con muchos problemas, hemos tenido un aborto espontáneo, nos hemos abierto la vida, nos hemos abierto la vida y nada. El Señor ha querido que este angelito se fuera a seguir en el cielo, esto comporta sufrimiento. Hemos vivido la Pascua, hemos encontrado que Cristo, que Cristo nos ha resucitado, nos ha sacado desde el sepulcro, pero mi marido sigue siendo lo que es. Mi marido, parece que no haya cambiado nada, el camino, el camino, existe la vida, nosotros no somos angelistas, nosotros vivimos la vida. Por eso, encontramos al Señor en el camino, cuando de toda prisa, vamos a dar el anuncio del Evangelio, como la Virgen María se fue de toda prisa a Isabel. En la historia, siempre, siempre, siempre es la historia, hermanos. Nosotros no somos personas que se reúnen en el secreto de su club mazónico, gnóstico, ahí donde solamente nosotros entendemos, solamente nosotros. Allí como con masturbaciones cerebrales, espirituales. No, 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 no. Lo que nosotros recibimos en la comunidad, en el secreto, sí, de la comunidad, en la intimidad de la comunidad, que es la intimidad de tu corazón, porque más íntimo de tu corazón es el corazón de la iglesia, es el corazón de la comunidad, que es el cuerpo vivo de Cristo, donde estamos protegidos de todas perturbaciones mentales, de todos los angelismos, de todas elucubraciones, de todas alienaciones, de todos los sueños. Allí, 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 en la comunidad cristiana, lo que recibimos allí, que es ver constantemente, 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 y que han terminado el camino, ¿sabe? ¿Qué quiere decir esto? Poniéndose todos los días, ¿eh? El alba blanca, la veste blanca del bautismo, lavada todos los días en la sangre de Cristo. ¿Sabe lo que quiere decir? Porque esta veste, este perfume, este, que es el mismo sudario de Cristo, que es el mismo manto de Cristo, las mismas fajas de Cristo, recubre, reviste nuestra naturaleza humana pobre, muchas veces tonta, muchas veces necia. Y eso nos ha dicho, nuestros catequistas, nuestros pastores, nos han dicho, prohibir pecar en Pascua. ¿Cómo es posible no pecar? ¿Cómo es posible? Es posible, hermanos. Porque los pecadillos, o los pecadores, los pecados gordos, nacen de un pecado, que es el orgullo. Por eso, vestir todos los días esta veste, pero también quien no ha terminado el camino, la laudes, la predicación, la palabra, que es como revestirnos de Cristo en ese tiempo que perfuma, que huele, que explota la resurrección, es humildad pura. Es reconocer que nosotros somos nada y que Él es todo. Revestirnos de Cristo. Quiere decir que estamos desnudos sin esta veste, estamos desnudos. Esta es la humillación sagrada, la humillación santa, la humillación que nos enaltece hasta el cielo con Cristo. La máxima humillación de ver quién somos en la tumba y ver que Cristo con dulzura, con ternura, se escapa de la muerte con nosotros para revestirnos con su vestido de gloria. Esto es lo que nos protege, por eso podemos no pecar. Porque todos los pecados, repito, surgen del orgullo, de no aceptar la realidad, de no aceptar la verdad. Exactamente lo que aparece hoy en el Evangelio. Esos judíos que creen que han fabricado, perdón, han fabricado una mentira para defender su mentira, para defender su orgullo, para defender su ego. Pero no, 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 no podían decir, sí, me he equivocado. Mira, los soldados, dice el Evangelio de Mateo un poquito antes, han visto todo. Han visto al ángel bajar del cielo, acostarse, reclinarse hacia la tumba, abrir él la piedra, sacar él la piedra, el ángel, y luego sentarse sobre ella. Han visto todo eso. Luego se han tramortido, como se dice, estremecidos, se han dormido. Luego escapan para contar estos acontecimientos. Dice hoy la palabra que le han contado a Caifa, que le han contado a los jefes, que le han contado a los que han querido que Cristo muriera. La verdad, lo que han visto. Y no dice que Caifa y compañeros no hayan creído esto. Lo han creído, lo han creído, seguramente. O lo han dudado. De todas formas no está escrito. Más importante para ellos, más importante que averiguar si era verdad, más importante que ponerse en juego, que arriesgar su ego, han fabricado otra mentira. Estaban esclavizados, estaban todavía en la tumba. Y para ellos la tumba estaba cerrada completamente en la oscuridad total del orgullo. Pecado a pecado. Mentira da a luz otra mentira. Y llega hasta hoy, en el mundo, porque el mundo está esclavo de su ego, está esclavo del príncipe del ego, del príncipe del yo sin Dios. El demonio, por eso, por eso, pagan, pagan, el mismo dinero, porque ha sido entregado a Cristo. Sale otra vez el dinero, el dinero, el poder, el dinero. Lo que es la primera lucha que tenemos todos nosotros. A través del dinero, a través de la corrupción, el demonio siempre intenta, está ahí. Pensamos un momento. Es decir, esos soldados eran pagados ya para hacer su deber, para cumplir con su deber, con su papel, con su cargo. ¿Qué era? ¿Qué era? Estaban mandados a vigilar una tumba. Y ellos aceptan de pasar por tontos, por incapaces, por ladrones que han robado el estipendio, el dinero, porque no han hecho lo que tenían que hacer. Aceptan esta tontería. Es decir, y todos entran en esta tontería. Yo, nosotros los defenderemos de cualquier apuro, de cualquier problema. Yo no nosotros, no te preocupes. Mentira sobre mentira. Esta trama de mentira. Que parece tejer un vestido de mentira. Un tejido de mentira. Y la gente lo cree. El mundo cree más a esta mentira que a los hechos auténticos que la iglesia enseña al mundo. Es impresionante. Tu hijo cree más a las tonterías del mundo, en vez de ver y creer a la obra de Dios en ti. O tu marido, o tu amigo, o tu cuñada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están dentro de la culpa del ego. El problema no es que... Ellos ven que tú ya no te emborrachas. Ellos ven que tú has perdonado a tu marido que te ha traicionado. Que te has abierto a la vida. Que has cargado con el sufrimiento impresionante de la muerte de tu hijo. Lo ven. Lo ven. Pero, ¿por qué no se apoyan? No se convierten. No creen, no se apoyan. Y no se convierten. Y no se abren a Cristo. Porque su ego, su ego es más fuerte. No. No es que sea más fuerte. Ellos dan más fuerza a su ego. Y nosotros somos libres. Todos son libres. Es el misterio de la iniquidad, de la incredulidad, el misterio de la persecución de la iglesia. Porque, claro, si yo estoy esclavo de mí mismo, no puedo soportar que uno me conteste. Me conteste por amor, por sacarme de allí. No lo puedo soportar. Entonces tengo que caluniar. Tengo que decir que esto es mentira. Tengo que decir que los curas son todos pedófilos. Tengo que decir que la iglesia roba. Que los cardenales roban. Que los obispos roban. Que los curas roban. Tengo que decir esto. Por ejemplo, digo, que toda la vida, el magistrado de la iglesia sobre la sexualidad, es medio ego. Es algo. Para decir que medio ego era un ruso. Algo así. Una agresión. De la civilización de Europa. Pero. Y del mundo entero. No, no. Me llevo oscuro. Siempre, 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 siempre. Mentira. Calumniar. Mentira tras mentira. Para poner una. Poner un. Cerrar la boca de la iglesia. Para que no anuncie. Pero los hechos gritan. Gritan. Dice. Dice el señor. Si. Callarán ellos. Gritarán las piedras. Y de hecho. La piedra. La ha gritado. La ha gritado. La piedra del sepulcro. La ha gritado. Y este grito es que Cristo no está aquí. Él ha resucitado. Y las. Y las mujeres. Se encuentran. Con Cristo. Y Cristo que le dice. Lo mismo. Lo mismo. Que el ángel. El ángel. Ha dicho a la Virgen María. Alégrate. Alégrate. La misma palabra. Alégrate. Alégrate. Porque ya. Ya todo es cumplido. Ya todo ha sido cumplido. Yo soy tu esposo. Todo lo que tú buscabas. Todo lo que tú esperabas. Lo que tú empezabas a creer. Viendo los signos de mi amor en tu vida. Ahora. Yo estoy aquí. La clara. El gozo. Me explota. Te pones de rodillas. Como usted decía. Te pones de rodillas. Frente. A este amor. La humillación. Que os decía antes. La humildad. Que es. La actitud. De la esposa. Que es la actitud. Para vivir. El tiempo pascual. Hasta el fondo. Que es el tiempo. De nuestra vida. De todos los días. La humildad. La humildad. Aceptar nuestra realidad. Nuestra pobreza. Bien. Hermanos queridos. Alegraos. Alégrate. El Señor está contigo. El celo. Y esto. Inesca. Italiano. Enciende. La. Prisa. El celo. Lo mismo de María. Hacia su. Prima. Isabel. El. El celo. La necesidad. Caritas Christi. Urget nos. Nos empuja. El encuentro con Cristo. Nos empuja. Este es el signo. Que la Pascua se está dando en nuestra vida. Ha vencido. Ha sido ganado el egoísmo. Pero ¿cómo puede ganarse el egoísmo? ¿Cómo puede ganarse el orgullo? Por nuestros esfuerzos. Porque decidimos que no somos jamás orgullosos y egoístas. No. Porque el encuentro con Cristo. Naturalmente nos saca de nosotros mismos. Naturalmente nos empuja a los demás. Naturalmente. Es Cristo que. O sea, ¿qué ha encontrado a Cristo? Vive para los demás. No vive para sí mismo, dice la palabra. No. Es el querigma que hemos recibido tantas veces de Kiko. Arguello. Tantas veces en la iglesia. ¿Qué ha encontrado Cristo? No vive. Ya no vive para sí mismo. Vive para el otro. Para el enemigo. Para quien todavía estaba en la mentira. Y corre hacia el anuncio. ¿Dónde? A Galilea. A Galilea, hermanos. Allí veréis a Cristo. Allí veremos a Cristo. La Pascua es Galilea. La Pascua se vive en Galilea. La Pascua no se vive en un retiro dorado. No, no, no. La Pascua se vive. La Pascua se vive. Claramente. Celebrando la liturgia de la Pascua. Donde estamos con nuestro esposo. Donde nos unimos a Él. Donde consumamos. Consumimos. Cumplimos con nuestro matrimonio con Él. Nos unimos profundamente con Él. Con su palabra. Con sus sacramentos. Con su carne. Con su cuerpo. Con su sangre. Pero nuestra vida y todos los días está en el mundo. En el mundo. Ahí donde tú estás llamado a vivir. La Galilea de los gentiles. De los paganos. Con tu prima. Con tu primo. Con tu nieto. Con tu marido. Con tu hijo que se han revuelto en contra de la iglesia. Con tu marido que te ha dejado. Con tu mujer que no te entiende ya. Con tus hijos. Con tu... Con el colega. Con la enfermedad. Con el cáncer. Con lo que sea. Con la dificultad en el trabajo. Con el paro. Con las humillaciones. Allí. La Galilea. La Galilea de los gentiles. Allí veréis a Cristo resucitado. Es... Es caritas Cristo y urgecitos. Y ya que no podemos vivir para nosotros mismos. Porque esto es muerte. Esta es la muerte. La vida es amar. Amar. ¿Y el amor qué es? Entregar la vida. ¿Entregar la vida qué es? Anunciar el Evangelio. Con vida. Con la palabra. Perdón. Con la palabra. Que tiene la autoridad. De los hechos. Que Dios cumple nuestra vida. Que Cristo resucitado cumple nuestra vida. Eso. Por eso la imagen. De... Del ángel. Que baja del cielo. En la Jerusalén. Celestial. Que baja. Lista para casarse. La novia. La novia. La esposa. Maravillosa de cantar de los cantares. Sin ruga. Sin mancha. Ya. Maravillosa. En su debilidad. En su pobreza. Sí. Los santos. La comunidad cristiana. Que va por las calles. A anunciar el Evangelio. Durante el tiempo pascual. Que no puede. No puede. Estar callada. ¿Por qué? Porque baja del cielo como el ángel. Se inclina. Hacia la tumba de todos los hermanos. Hacia la tumba de todos los hombres. De los pecadores. De los ancianos. De los... De los que están pecando. De los que están tirando la vida. Por eso. Siempre. Tu vida baja del cielo. Como madre. Como padre. Como presbítero. Hacia la vida de tu hijo. Para sacar. La piedra. Porque ahora ya tú tienes el poder. De la predicación. La poder del Espíritu Santo. La poder del Espíritu Santo. Para sacar la piedra. ¿Para qué? Para que explote la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la vida de las personas. No somos nosotros que resucitamos a nadie. Pero sí que lo sacamos de la muerte. Sí que lo desatamos. Dice el poder de la iglesia. Desatar. Perdonar los pecados. El poder mismo de Cristo. Desatar esta piedra. Desatar. Para que puedan salir con Cristo. Para que puedan ver la luz de la verdad. Y luego sentarse sobre la piedra. Como este ángel. Porque tiene un poder que es para siempre. No es un momento. No es un sentimiento. Como el matrimonio. No. Tú te puedes sentar sobre la piedra. ¿Qué es? Que es el corazón de tu marido. Que no te quiere ya. Que ya no te quiere. Te puedes sentar allí con Cristo. Y esto es anuncio a tu marido. Tú te sientas allí. Te sientas allí. Tienes un poder sobre el rechazo de tu marido. Sobre el odio de tu marido. Sobre el que no te soporta. Que no sé. Que ya. Que te dice de todo. Tú te puedes sentar allí. Con tus hijos. Con los que están contigo. Con un hermano. Yo que sé. Puedes sentarte allí. Esto es el anuncio. Esto es a la Galilea. Constantemente. Entonces para decir. Te quiero. Sí, te quiero. Pero tú. Por favor. Yo ya no soporto estar contigo. Te quiero. Haz lo que hagas. Haz lo que hagas. Yo te quiero. Porque Cristo te ama. Y yo amo lo que ama Cristo. Con el amor de Cristo. Cristo resucitado. Esto. Decía a todos. Que Cristo resucitado. Esta es la Pascua. Aceptando. Las tentaciones. Aceptando que constantemente. Con el anuncio. Corra. La tentación. No es verdad. Es una mentira. Te estás engañando. Siempre tendremos. El demonio al lado. El mundo que nos tentará. Para ir con otra chica. Para mandar a la porra. A este marido. Siempre. Esta es la prueba. Que la Pascua es verdadera. La tentación. Ánimo. Ánimo. Porque nuestra Pascua. Solo ha empezado. ¿Eh? Y ya vivimos. Este tiempo. Un marido. Un marido. Feliz lunes. Inalpes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.